Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general a un teléfono marca LG, el modelo es el K51S. Para hacer este método de hard reset significa borrarlo completamente y dejarlo a valores de fábrica. Quiero decirles que este proceso va a borrar toda su información, ya que no hay otra forma de hacer este método sin que se pierda sus cosas. Obviamente este proceso conlleva el borrado y restauración completa de su teléfono. También si usted le vinculan una cuenta de Google también la van a ocupar. Si es que le vinculan una, la cuenta de Google en sí es el correo que registraron en la aplicación de Play Store. Bueno, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar sin soltar botón de bajar volumen. Sin soltarlo, botón de bajar volumen. Enseguida presionamos botón de power o encendido sin soltar. Y cuando se ve el logotipo de LG, solamente soltamos el botón de encendido y rápidamente lo volvemos a presionar y sin soltarlo. Presionamos, soltamos, sin soltar y soltamos botones. Aquí vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la palabra Yes y presionamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o hard reset de nuestro teléfono marca LG modelo K51S. Bueno gente, el teléfono se apaga y va a comenzar a iniciar. El arranque va a demorar unos 5 minutos en iniciar. Esto es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo y se están autoinstalando las aplicaciones predeterminadas que tiene el teléfono de fábrica. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.